Una de las historias más representativas del municipio de Mizantla, Veracruz, es la leyenda del Pozo de Nacaquinea, que relata la vida de una hermosa princesa totonaca llamada Shanat, quien se enamoró de un apuesto guerrero mexica llamado Milajawat. Durante una cruenta batalla, el guerrero mexica perdió la vida y tras la noticia, la joven derramó tantas lágrimas que con su llanto formó un manantial, el cual hoy en día lleva por nombre Pozo de Nacaquinea, donde aseguran místicamente que quien bebe de su agua regresa con el tiempo. ¿Te atreverías a beber de este manantial? Te esperamos en Mizantla, Veracruz. Le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra, le canto a mi tierra linda, tierra de ensueños donde nací, y nunca la olvido, por más que me aleje, la llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir, osito de Nacaquinea, canantial de los E10. Donde los enamorados, se adivinan pensamientos. Un pocito de Nacaquinea, donde muchas veces fui, a buscar la que querías, pero solito me devolví, pero solito me devolví.